Pasaje Sardai Fahriol, número 5 de Reus. Es un eninter, mantenido por Orona. Bueno, 7, re 899, re 899, son paredes de culo beige, hay un espejo, hay un pasamadinox, y estos son de rígida de cuadrícula, y tiene una botonera gruesa, una botonera gruesuda, y un espejo. Séptima planta. ¿Qué es el salsatén? ¿Lo ves? Servei non stop. Bien solo de granito. ¿Qué vistas? ¿Dónde está el pasamad? ¿Qué vistas? Era 899. ¿Qué te sale? Ré 899, ¿no? Planta baja. Muy bien. Ya está. Bueno, poza eso todo, os voy a hacer por ver el vídeo. ¡Gracias!